bueno nos encontramos aquí en chimbote estamos culminando la instalación de gras en el jardín del complejo deportivo aquí en guadalupe guadalupito chimbote como ven estamos en los últimos pegados aquí ya terminando esto se culmina la obra un par de limpieza aquí vemos un pensativo jabichón a punto de volver a lima como vemos el trabajo ha quedado impecable de la calidad de instalación de la empresa vamos a entrevistar a uno de los trabajadores de la empresa de gras sintético compañero el compañero este qué tal te ha parecido todos estos días acá en chimbote qué tal te ha parecido un par de días también este vamos a seguir preguntando te gusta este sitio me gusta pero para allá qué cosa hay por allá para allá en chimbote es que este es un pueblito como vemos ese rito y a diego no le gusta eso pero hay buenas peladas tu rodilla bueno eso ha sido muchísimas gracias compañero alguna otra cosita por agregar este no como vemos eso ha sido todo por hoy amigos hasta la próxima